ya cálmese uno a veces quiere arreglar los problemas y viene le empieza a gritar me voy a alterar yo y y que va a hacer nada, si nunca ha hecho nada pues si osea que me cae mal uno de tanto y tanto uno como que se le altera por eso ya le dije una vez a ella de que yo ahorita en elante ya no le voy a decir nada cuando mire una cosa yo simple sencillo voy a llegar la voy a suspender a ella y voy a llegar el día de hoy no trabajó y ya estuvo y ahí mira que chingado esa cosa es que es una niña todavía que ya la aguanta pero me miras que yo soy niña he dicho yo que soy niña pero mira como que solo mira la pose es como que dice que soy niña si te hago así que y si te hago así que en vez de la risa a la vez me malea y me da risa por las cosas que ella hace va ria si maleese ria y si maleese yo no me rio yo no le voy a estar diciendo nada porque ella dice que le vale todo entonces que le siga valiendo si porque ella no toma sus consejos es de por gusto no es un regaño también simplemente le dijo lo que mando a decir el suscriptor y todo eso pero ella lo agarra de otro lado un consejo lo tomas a mal o sea que si te regañan no te gusta nunca te va a gustar que te regañen para eso que haga bien las cosas que hagamos bien las cosas más que todo lo podríamos decir así y que barre más formalidad porque esa patoja lo que si le falta es una buena vitamina ajá porque así como que venga pini venga le dice usted dale papa zóquela no es por tirarle en cara ni nada pero te acuerdas la última vez con el patoja la última vez ya tiene como sus 15 días a Tanteo y yo como que le hace falta a Tanteo y yo si me hace falta que me vas a ver ah si ese día si porque ahí estaba bien tranquila ahí si calladita porque porque ella había hecho las cosas y estaba feliz ella se reía se reía no es por hablar mal de ella pero es cierto mejor vámonos para allá Boris porque ella no le haga caso mire ella ya no le tomó sus consejos ya no pues ahí que mire si va a cambiar o no porque ya pobre Boris ahí amargándose la vida ahí y la otra vez igual pasó aquí miren al corredor si esta temblando la quijada mire porque porque me hacen enojar usted se enojó yo me aguanto todo es que hay quienes Boris que no son osea pues este no se pueden enojar porque como que les cae derrame dicen es malo tanto enoja es malo ajá y entonces este ay no usted yo no se a usted yo no se que le pasa a la chile uno no le puede decir nada que luego se altera luego se altera si rapidito se enoja eh la otra vez aquí estaba mire y yo le dije chile me vas a trajar no es que putas ajá me respondió y me estaba pa la mano mire pa la cara ya vio ya vio ya vio Boris mire ella 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 lo que le hace falta es hombre mire ve como lo esta forcejeando a Isaías hombre le hace falta santo dios ustedes Boris y si va a ayudar a King Kong pues mire 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 que chingados adios no tenemos nada ya porque después con uno la agarra va se metieron al baño mire mire y ahora ay déjense que le quite la maña que le quite la gana digo yo no la maña la maña por eso la maña también porque ella dice que solo más que todo como que solo pajita ve ay pues ve se metieron al baño yo no sé por qué el carácter de la chile es así bien feo si he tratado a la manera de que a veces yo no les digo nada de eso va no me gusta hacer culero tampoco y tampoco he venido a decirles no es pero ahí ellos vienen y se pasan de lanza común mire la chile todo el tiempo me dice ya me caíste es más ya me caíste así le dice siempre va yo solo miro también porque a veces no me gusta decirle nada porque ya se molesta cuando uno le dice no es cierto va como dice yo no soy quien para estar llamando la atención es cierto pero cada quien con su pellejo dice uno va pero yo solo trato la manera de que pues se comporten y formar un grupo más bien de a pinta pero que entre más le grito digamos que te importa me imagínese y ahí como que mejor para que decirle a uno ya va ya no va a decirle a nadie aún saca de onda si a la vez cae mal se muere palito truena eh ay rocheri se pasa de una mire el nail hasta el nail lo mueven ve pobre nailito ahí ve ve mire como le hace mire ve ay va a ver cuando va a salir va a salir feliz ella me imagino ay dios ahorita ya está más que todo como que gozando mire mire ajá mire como está haciendo me yo sé que le falta falta ya ve que esa era la bravura que ella tenía cuando yo le dije no más eso es pues mire ve como hace el pobre nailo ahí de plano eso le hacía falta por eso pues se va a ver esta chile se pasaba mire 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 ay no la van a romper usted palambra pero si ahí hay lodo muchas hojas mire mire la mano ¿Mieres la mano? Si usted ¿Para que aprenda? ¿Para que aprenda? A la vez ¿Para que aprenda? ¿Poris? ¿Para que aprenda? ¿Poris? ¿Para que aprenda? Cansada está ¡Como la trama! ¡Ven a la mano! Pobre palito Ata el palito Me voy de aquí abajo Se puede quedar porque han parado vio el cuerpo ¡A la bestia! A la bestia Se ha quedado un cuento en su cabeza de esas bolas que hay arriba, mire ahí hay unas cosas de esas bolas, mire, le va a caer en tu cabeza si pues, por eso ella dijo, ella ya no es niña, porque ella dijo, ya no soy niña porque ya la aguanto, dijo mire usted ahí no se mira nada si ahí tiene la mano si está volando si está volando mira aquí arriba mira ahí mira ahí mira ahí mira ahí mira ahí Te imagino que a la Chelech solo el Zipper la abrió. Ajá, todo el Zipper. Se ha mejor como un coche Se canso al pobre Se la metió Se la metió Porque estás bien contenta Ahorita sí está contenta ¿Por qué ya te cansaste? Alarón ¿Ya te cansaste? Le sonaba Ya te cansaste Le dice Ay, yo por esto ¿Qué te cansaste? Alarón, se paraba Vamos a agarrar calambre Me ha costado mejor Me ha costado mejor Porque paraba Y yo un calambre Vamos a agarrar O sea, pone Matías Y yo Te va hasta la boca Ay, ella va a salir con ganas Ay, yo siento que si no le hizo nada Se ha quedado con ganas